¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF y seguimos con Final Fantasy X HD Remastered con un capítulo más. Y bueno, pues estamos aquí en las ruinas de Zanarkand, ¿vale? En el recinto de Jevon, porque pues estaba entrenando un poquito más. Ahí veis como están ya los personajes, sobre todo Tidus, Waka, Riku y también Auron, por supuesto. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer, chicos, vamos a continuar con la captura de enemigos, ¿vale? De monstruos. Así que vamos a ir a ponernos ya estas armas. Vamos a ver. Balón de práctica, ¿vale? Vamos a cambiar a Auron y vamos a ponerlo por Riku. A ver, Auron, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Vale, vamos a ponerle... Vale, perfecto, tiene el arma. Y bueno, pues chicos, vámonos al camino de Ingen, ¿no? Vamos allá. Que ya nos queda menos para terminar ya con todos los monstruos, aunque todavía quedan zonas, ¿vale? A ver. Vamos, Tid. Que no, tío, que todavía quedan cosas por hacer, que todavía no quiero luchar contra Sin. Vale, vámonos al camino de Ingen. Aquí. Y bueno, pues chicos, próximamente, ¿vale? Tengo pensado ya en conseguir, pues, el emblema, ¿vale? De Venus, que creo que era el de Riku, sí. Que lo más seguro que lo hagamos en el siguiente capítulo, ¿vale? Porque ya quiero terminar también, pues, de conseguir todos los símbolos y emblema. Por supuesto, ya nos vamos a meter dentro de nada, pues, con el emblema de Tidus, el emblema del Sol, ¿no? Que va a costar bastante con el Chocobo conseguir el tiempo, la puntuación de 0-0, ¿vale? El récord. Cogiendo muchos globos y, pues, esquivando gaviotas, ¿no? Yo si os soy sincero, chicos, pues, ese logro, ¿vale? Pues, me lo he hecho muy pocas veces. Creo que me lo he hecho tres veces. Pero bueno, vamos a lo que vamos, chicos. A por estos tíos. Venga. Vale, bien. Vaya, tres. Tres fans de mi gen. Pues, toma ya. Tres de un golpe. Va, afuera, basura. Y bueno, pues, también haremos la caja. La carrera, ¿vale? Del templo de Remien con el Chocobo, sin tocar ni un poste, ¿vale? Para conseguir 30 alas misteriosas. Que ya sabéis que, con las alas misteriosas, pues, podemos ponerle en el escudo, ¿vale? Reformarlo con expansión de beat. Así que eso haremos, pues, próximamente con Tidus y los demás personajes, ¿no? Solamente se puede conseguir una vez, ¿vale? Esas 30 alas misteriosas en esa carrera, ¿vale? Vale, más boons. ¡Vamos! Porque para conseguir más alas misteriosas, ¿vale? Pues, eh... Tendremos que derrotar a la creación, a la máxima creación, dragón divino. O, inclusive, sobornando a los mórboles, ¿vale? O gran mórbol. Que creo que había que dar cerca de 500.000 guiles, ¿vale? Para sobornarlo. Pero eso es una pasta. Yo aconsejo mejor el dragón divino, ¿vale? Porque es una pasta tener que sobornar a los mórbol estos. Y solamente nos dan cuatro alas misteriosas, creo que eran. De hecho, chicos, yo le he aprendido a Tidus el último turbo, ¿vale? Hasta el Blitzball. Me fui a las ruinas de Zanarkand, ¿vale? En el recinto de Jevon. Y me puse con Tidus solo, ¿vale? Ya sabéis, los otros dos personajes muertos, ¿vale? En la batalla. Y con Tidus, pues, estuve pasando el turno muchas veces, ¿vale? Para aprender el tipo de turbo. Soledad, ¿vale? Que sube, pues, al luchar solo. Vais pasando el turno. Y la barra de turbo, pues, va subiendo, ¿vale? Y bueno, pues, contra más turbos hagáis, pues... Pues aprenderéis el siguiente, ¿no? Ya que hasta el Blitzball, pues, nos va a venir muy bien para la máxima creación, sobre todo. Dragón divino, ¿no? Para conseguir esas alas misteriosas. A ver, más enemigos. También tendremos que ir al viejo camino, ¿vale? Para conseguir más monstruos, ¿vale? Porque aquí no salen todos, en esta parte del camino. Este es el sendero. Vale. ¡Gracias! Vale, vamos a ir por aquí Y dentro de nada, pues Daremos la vuelta, ¿no? Porque es tontería ir hasta las escaleras de Luca Vamos, es tontería Pues venga, Tidus Vale Los perros estos ya están Vale, vamos a volver Para no ir tan lejos Vale, vamos a volver También tenemos pendiente, chicos Ir a las ruinas omegas, ¿vale? Que ya iremos Cuando estemos un poco más petado Porque por ahora Es inútil, ¿vale? Por ahora yo considero que es mejor Ni acercarse, vamos Ni asomarse por allí Vamos, lo más recomendable Vale, otro Bicornio También nos queda También nos queda El emblema de A ver, ¿de cuál era? De Marte Que es el de Lulu Y creo que es el símbolo Y creo que recuerdo también Al etéreo, ¿vale? Tenemos que ir Y para el emblema Ya sabéis Esquivar los 200 rayos Que estuve a punto En capítulos anteriores De conseguirlo, ¿vale? Creo que fueron 160 o 180 Los que hicimos, ¿no? No No time to waste Let's go Y también Queda conseguir chicos, el arma de Kimari También Y su emblema Su emblema, vale, que es jodido La verdad, porque el emblema es Hay que hacer un minijuego de mariposas en el bosque Macalania Que la verdad, yo nunca Me he pasado, si os soy sincero, vale Nunca Todas las veces que he jugado Nunca he conseguido ese emblema Vale, el emblema de Mercurio Creo que es O de Júpiter A ver Si, el de Júpiter es El de Júpiter El de Mercurio es el de Waka Vale Oh yeah Vale Vale Perfecto Y A ver el ojo Tampoco Vale Están los ojos Los entes Y los fans de mi gem Nos quedan booms Seguro Bicornios Y algunos más Vale Vamos a ir al viejo camino También haremos próximamente chicos Como sacar las siguientes habilidades Vale Para los escudos Para las protecciones Como es el caso de Autocoraza Cinta Vale Eh Autoprisa Expansión de beat Autofénix Etcétera Etcétera Vale Ya lo veremos Próximamente Porque la verdad Hay muchísimas cosas que hacer Muchísimas cositas ¡Suscríbete! 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 Vale, booms Me interesa No hay tiempo para perder Vamos Vamos A ver, a ver si salen más Petros de estos por aquí Nada Bueno, estos los tenemos Vamos a pirarnos Vamos por aquí Por el viejo camino Porque por aquí se encuentran Pues monstruos que no salen Por el sendero De arriba, ¿vale? Vale Vale, booms también están Queda, si mal no me equivoco Un flan de rayo Un flan eléctrico Vamos Un reptil De estos, un lagarto, ¿vale? Los bicornios Y creo que alguna zeta Creo Vale, vale El viewer este Estoy bien, ¿eh? Vale, vale ¡Gracias! Vale, a ver, sigamos por aquí Más booms Joder Bueno, pues nos la cargamos Total No cuesta nada Este es el lagarto Este, chicos, vale Hiperia Vale, hay una esfera de jet Que no la vamos a coger No time to waste Let's go No time to waste Let's go I'm good, ya Es increíble que Auron no se cansa de decir eso, tío Parece una grabadora Vale, yo creo que ya Chicos, nos quedan pocos ejemplares Para conseguir los 10 de todos Así que vamos a conseguirlo ya que estamos Total, no va a tardar mucho A ver, venga, ven Vale Told ya No, 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 no No time to waste Let's go Say your prayers Enough A ver si salen los lagartos estos Que son los que más nos faltan Creo yo, chicos El Hiperia ese Porque la verdad Yo creo que es el que más cuesta Que salga por aquí Vale Vale, Flannes también están El grabadora Te voy a poner Auron El grabadora Un unicornios Un unicornios Vale También capturados Vale Vale También está el Viur Pues entonces Creo que nos quedan Creo El Hiperia El reptil es el lagarto Que no sale ahora No se No se No se No se No se a ver a ver si sale por aquí nada vale va a costar bastante creo yo va a costar a ver vamos a dar algunas vueltas por aquí si no aparece pues no se igual lo dejo y lo hago por mi cuenta vale vale que era guaca tío joder vale a ver por aquí si aparece vale lagarto ven para acá a ver otro más otro más otro imperio más nada i'll be right back i'll go so easy on the next time i'll be right back no por aquí creo que por esta curva no aparece chicos creo que o al final o al principio de de este camino vamos a ver vamos a irnos al final donde estaba el símbolo de auron el de su turno a ver vale bueno aquí otro lagarto vamos a irnos al final no time to waste let's go i will go so easy on the next time vale lagarto vale vale por aquí salen bastantes por lo que se ve si vale salen bastantes por aquí no time to waste let's go a ver a ver venga otro más otro más otro más nada no ha habido suerte i will go so easy on the next time i will go so easy on the next time vamos tildos vamos nada esto cuesta la verdad bastante este enemigo que aparezca vale nada tío joder bueno bueno vamos a volver creo que ya quedarán sobre uno o dos no quedará mucho a ver si de vuelta lo conseguimos chicos vamos a ver i will go so easy on the next time vale pues aquí hay otro a ver venga que creo que quedan pocos si es que no me quiero ir de aquí porque quedan muy pocos sin capturar al último i'll be right back live and let live vamos vamos vale y ahora guaca tío siempre me creo que es tildos el que empieza el combate y no i will go so easy on the next time vamos 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 no i will go so easy on the next time ¿Qué cosa más extraña, tío? Le cuesta salir a este lagarto, ¿eh? Ahora Espero que sea el último Espero que sea el último A ver, ahora tenemos que buscar a otro Para ver si este es el último, ya que nos quedaba Vale, pues aquí tenemos otro, qué bien Ah, pues no A ver, venga, otro más Vale, estamos teniendo suerte ahora Vale, perfecto, pues ya está Chicos, nos podemos ir de aquí ya Venga, morir, iros a tomar por culo Vale, pues nada, chicos A la llanura de la calma Lo que se puede alargar un capítulo de estos, vale Gracias a un pequeño monstruo, tío Joder Vamos, tío Que sí A toda pastilla, tío A la llanura de la calma Vale, vamos a cogerle Chocobo Para ir a la zona de entrenamiento A ver qué nos están Vale, bien Y bueno, chicos Estoy pensando que el siguiente capítulo, vale Será conseguir El emblema de Venus, vale Para Riku Para yo tener, pues Su emblema también, ¿no? Para reformar el arma, ¿no? Y bueno, pues Tendremos que ir al desierto De Bicanel Y hacer un minijuego con los cactus, vale Que bueno, ya lo veremos En el siguiente capítulo Que va a ser también muy chulo, la verdad Y va a estar bastante entretenido Por lo menos para mí Y nada Vamos a ver qué nos da este tío Vale Has estudiado los monstruos Que has traído el camino de Mijen Y has creado una bestia timible, vale Fluido de vida por 99, vale A ver No me atrevo Ya lucharemos A ver Lo tiene todo por aquí, ¿verdad? Camino de Mijen Bien Vale Pues nada, chicos Aquí vamos a dejarlo Vale el capítulo Si os ha gustado, como siempre Comentadlo Compartidlo Dadle a like Si se agradece muchísimo Vamos Eh Compartidlo con todos vuestros amigos y familiares Suscribíos al canal Para más series y contenido Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo Capítulo Hasta la próxima Adiós, chicos